El día de hoy me encuentro en la agencia Kia porque estamos poniendo a prueba el Kia K3 Cross un vehículo que viene en un segmento que casi no tiene competencia y esto se debe gracias a su diseño que al ser un poco más bajo va a tener menor resistencia al viento y esto se resuelve con menor consumo de combustible en cuanto a medidas mide 4.30 metros de largo, 1.78 de ancho, 1.48 de alto pero la distancia entre ejes es de 2.67 metros lo que le da mucho espacio al habitáculo sobre todo a los pasajeros de la segunda fila un diseño moderno, elegante, muy acorde a la nueva filosofía de la marca sobre todo los faros en la parte frontal y en cuanto a motorización viene con un motor de 1.6 litros, de 121 caballos de fuerza y 151 newton metros de torque todo esto acoplado a una caja automática de 6 velocidades y en cuanto a seguridad, 6 bolsas de aire, el sistema ISOFIX para el anclaje, la silla del bebé sistema antiderrape, frenos ABS y todo lo que usted necesita para viajar seguro y la tecnología por supuesto que no puede faltar ya que cuenta con doble pantalla, un tablero de instrumentos completamente digital un sistema de infra entretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay cámara de retroceso y materiales de alta calidad que lo diferencian de su competencia si usted lo quiere conocer, lo invito a que se acerque a cualquiera de las agencias de Kia acá en Guatemala, lo conozca y haga su prueba de manejo